... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Como saben, la semana pasada se producía un desgraciado suceso en el Concello de Narón, en el que la joven de 28 años, Iria García Bouza, fallecía como consecuencia de una agresión de su expareja. Nos encontramos ante un nuevo caso de violencia de género, una lacra que desde las diferentes administraciones, tanto locales como autonómicas y también la administración central, se intenta erradicar con la aplicación de medidas que resulten efectivas en este ámbito. Por ello queremos dedicar el programa de esta noche a analizar el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Hoy intentaremos conocer o esclarecer hasta qué punto actualmente existe esa igualdad entre ambos sexos y también las políticas que se aplican desde algunos concellos de la comarca de Ferrol encaminadas a ese objetivo. Pero además de las autoridades políticas también hay asociaciones y entidades que realizan actividades con ese mismo fin y están por supuesto los colegios, no debemos olvidarlos, y demás centros educativos que deben jugar un papel importante en inculcar valores relacionados con ese concepto, con la igualdad. Para hablar de estos asuntos contamos hoy con tres concejalas de igualdad de la comarca. La concejala de Ferrol, Verónica Casal. Muy buenas noches, Verónica. Gracias por estar aquí. Buenas noches. También tenemos hoy con nosotros a la concejala de igualdad de Narón, Teresa Sabio. Buenas noches, Teresa. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también contamos con la concejala de igualdad en el municipio de Neda, Eva Olmo. Muy buenas noches, Eva. Buenas noches. Y a ustedes, como siempre, les recordamos que las distintas maneras que tienen de participar en este programa, una de ellas es muy fácil, enviando un mensaje de móvil al número 27799, lo verán en su televisor, escribiendo las letras TVF, un espacio, y el texto que nos quieran hacer llegar sobre los asuntos que se traten en el programa. Podrán leer sus mensajes en el televisor. Y la otra vía de participación, también sencilla, aunque para ello tendrán que esperar a la segunda parte del programa. Les hablamos del teléfono, el 981 36 99 13. Les pedimos, eso sí, respeto hacia los invitados y, por supuesto, comentarios y opiniones que tengan que ver con el debate. En este caso, en este programa que nos ocupa esta semana, las políticas de igualdad entre hombres y mujeres de los diferentes concelios de la comarca. Y bueno, para empezar, concejala de Ferrol, para abrir un poco el abanico y el tema, ¿qué visión general se tiene de la igualdad entre hombres y mujeres hoy en día desde el concelio de Ferrol? Bueno, creo que en términos generales, las condiciones de las mujeres hoy en día han mejorado, aunque queda un largo camino por recorrer para poder hablar de igualdad entre mujeres y hombres. En una historia no muy lejana, una historia más bien reciente, los roles de las mujeres eran completamente diferentes a los que hay hoy en día. Las mujeres se dedicaban a las tareas domésticas, al cuidado de sus hijos, pero no accedían al mundo laboral. Simplemente accedían al mundo laboral cuando había un problema de recursos económicos en la familia, pero las condiciones laborales no eran las mismas ni en salario ni en condiciones, como he dicho, que la de los hombres. Creo que ahora mismo ha habido un avance a lo largo de estos años, gracias a muchas mujeres que han hecho posible esto, ha habido unos avances significativos. Muchas mujeres acceden a sus carreras, a sus estudios, pero sí que creo también que queda un largo camino que recorrer para poder hablar de una igualdad real entre hombres y mujeres. No es una igualdad real al 100%, es un camino largo y complicado que esperemos que sigamos avanzando en los próximos años. Bueno, pero si desde el concelio de la Nortevisión General se tiene de la igualdad hoy en día, ¿no? Yo, francamente, sería mucho más pesimista y más radical. Diría que a cada la igualdad falta mucho camino por andar, porque en cualquiera de los ámbitos en que a mujer se introduce en el mercado laboral, en la política, en cualquier otra circunstancia, no partimos de la misma altura que los hombres. Vimos de una sociedad patriarcal, en la cual las mujeres nos integramos más tarde, y a propia sociedad de ella costa aceptar esa igualdad entre los hombres y las mujeres y esa visión igualitaria. Hay mucho por hacer. Creo que en Narón estamos intentando trabajar para achegar un poco más esa igualdad, pero es un trabajo diario y continuo, no se trata además de hacerlo un día aisladamente. Tería que ser un trabajo diario, de concienciación, de concienciación de la sociedad de lo que supone a igualdad, porque igualdad tampoco no es solo tener un puesto de trabajo e ir a trabajar. Igualdad es mucho más complicado que eso. Ser realmente igual, ter o mismo trato, que en la sociedad te consideren igual, eso no es fácil de conseguir ahí en dos. Bueno, y Eva, desde la Concejalía de Igualdad de Nada, ¿qué visión general se tiene de ese aspecto? Pues yo creo que, bueno, tengo intermedio entre, cojo de las dos, de lo que han dicho, pero yo creo que queda mucho por andar, pero que se ha avanzado una barbaridad. Una barbaridad de un tiempo aquí, ya con la Constitución, en su artículo 14, ya refleja que jurídicamente el número de mujeres es igual. Entonces yo creo que afecta factores económicos, factores sociales, pero sobre todo culturales. Entonces hay como un legado o herencia generacional en algún, como diría yo, sociedad con más edad que se arrastra esos roles o estereotipos de la mujer que tenía una función y el hombre otra. Pero yo creo que con las nuevas generaciones y con día a día que se trabaja desde el Ayuntamiento de Neda, estamos avanzando muchísimo. Hablaremos ahora de las políticas de igualdad que se realizan desde los diferentes consejos. Bueno, vamos a empezar por el Consejo de Ferrol, ¿no? Bueno, el Consejo de Ferrol dispone del CIN, que es el Centro de Información a la Mujer. Dispone de la Casa Acogida. Es una de las primeras casas de acogida de Galicia. Perdón, la primera Casa Acogida de Galicia y una de las primeras de España. También cuenta con la Casa de la Mujer. Y aparte de ello, el Consejo de Ferrol está haciendo también otras programación y políticas de igualdad. Estamos haciendo talleres enfocados hacia las mujeres. Estamos empezando con los talleres de corresponsabilidad e intercambio de roles, porque creemos que para llegar a la igualdad hay que educar en igualdad. Hay que educar a las tareas, tanto domésticas como a otro tipo de tareas, al hombre y a la mujer. Hay que hacer un intercambio de roles y hay que asumir una responsabilidad de corresponsabilidad en las tareas domésticas. Tenemos también unos programas de conciliación, el Respirando 2, donde ya no solo a las víctimas de violencia de género, sino a todas las mujeres que se encuentran en una situación económica, con bajos recursos económicos. Nos hacemos cargo de sus hijos mientras están haciendo acciones formativas o accediendo a su primer puesto de trabajo. También estamos trabajando en cursos de alfabetización para mujeres que no han tenido la oportunidad de formarse. Tenemos un programa que se llama Somos distintos, somos iguales en los centros educativos, donde estamos coeducando a los niños. El CIN se desplaza a los centros y allí hacemos intercambio de roles con los niños. Están participando tanto los colegios públicos como concertados de Ferrol. Tenemos también estudios sobre la igualdad. Tenemos asesoramiento jurídico, asesoramiento psicológico, educadoras sociales. Realmente es una apuesta muy grande la que hace el Consejo de Ferrol por las políticas de igualdad. Y no simplemente decir que hacemos una apuesta, sino que la estamos haciendo efectiva con toda la programación que se está desarrollando y con todos los servicios que tenemos a disposición de las mujeres. Bueno, en el Consejo de Narón, Teresa, ¿cuál es la política que se sigue? Bueno, la verdad que va a resultar incluso un diálogo reiterativo porque todos vamos a expoñer. Nos, desgraciadamente, no expoñemos de CIN, de casa de acollida, que más quisiéramos nos. Pero también trabajamos por las mujeres, por la igualdad, prevíndoas, tenemos módulos de coeducación, foros de mujeres que para mí es algo muy importante porque creo que un problema no se detecta. A ver, hay que tomar conciencia, hay que poner las gafas a veces de ver a violencia de género, o as gafas de ver a falta de igualdad. Entonces, en esos foros, cuando te das cuenta de que niñas propias mulleres son conscientes de lo que iso supón e de que a que cousas teñen dereito, porque encontraste con que hay cousas que serían violencia de género que niñas mesmas o cualifican como tal, o calé grave. Después, fademos obradoiros de corresponsabilidades, también con familias menos adultos, que se fan nos centros típicos sociales e nas plazas públicas. Después, temos asesoramiento xurídico, temos también unha psicóloga que atende as mulleres víctimas de violencia de género, e más, como facemos cursos dirigidos a apoyar as mulleres, como estos cursos que decías ti, a ver, que teñen que hay de confección, de cultura básica, organización e xeustión, coeducación. Canto vemos a unha muller que está en algún destos cursos que claramente vemos que psicológicamente ven destrozada a muller por unha experiencia anterior, pois procuramos convencela de que vaya a nosa psicóloga do Concello que ela logo aderiva a toda outra serie de cousas que le poden axudar. Después, traballamos tamén para a inserción laboral, nas escolas facemos tamén foros de igualdade, programas de conciliación, tamén temos prestacións económicas, como, por exemplo, para transporte, material escolar, para alimentación para os fillos no primeiro ano de vida, becas de comedor escolar, bonificacións, actividades extraescolares bonificadas tamén. Tamén en Arón traballase desde o Servicio Sociocomunitario desde unha forma transversalizada, de tal forma que unha muller, unha vez que chega con algún problema o Concello, a propio psicólogo, a abogada, a primera que atenda, xa deriva todas as persoas que le poden axudar, xámese a orientadora laboral, xámese psicóloga xinofallante, xámese a abogada, para, bueno, apoiala en unha situación que suele ser cando chegan ali incomplica. Bueno, estamos falando de diferentes políticas, non sei se a Concejalía en NEDA de Igualdad coincide ou que políticas se llevan a cabo. Sí, coincidimos. En NEDA partimos da base que tenemos un compromiso en todo o equipo técnico e político do principio de igualdad. E este principio de igualdad o basamos en el pión. Bueno, o traído, o plan de igualdad de oportunidades entre hombres e moxeres, que recoge o área de igualdad, o área de conciliación, asociacionismo femenino, formación, empleo, violencia de género. Son unha serie de parámetros a seguir con sus pautas. Por ejemplo, en el área de igualdad hemos hecho un taller de uso no sexista que está enfocado a las asociaciones, a los directivos de las asociaciones para que ellos ya transmitan todo a todos los vecinos. Cuentos por la igualdad, los niños, yo creo que la cultura, la Concejalía de Cultura, Educación e Igualdad, que son las que tengo, las competencias yo delegadas, están relacionadas. No podéis hacer algo en igualdad, yo creo que de manera independiente, está relacionado con todas las competencias que tengo. Entonces, me resulta más fácil aplicar el día a día el plan de igualdad. Entonces, Cuentos por la Igualdad, que fueron sesiones de cuentacuentos que están dirigidas al alumnado de los centros, programas de actividades para promover la igualdad, también en los jóvenes, en el instituto. En el área de conciliación, vamos a empezar ahora con el programa de conciliamos jugando, que es a través de una subvención de diputación. Y entonces, es un servicio de atención a la infancia que facilita que los padres puedan trabajar o estar en su domicilio. Las necesidades que tengan, pero que saben que los niños van a estar durante el mes de julio, la segunda quincena, pues con monitores y no van a tener ningún problema. Y si se quiere prorrogar también para navidades. Servicio de cuidado de la infancia, siempre que hay cualquier charla en el ayuntamiento, hay unos monitores socioculturales que se encargan de los menores, de 3 a 12 años, para que los padres puedan asistir a cualquier tipo de charla o de acto. Luego, el área de asociacionismo femenino, creemos que es fundamental el insistir y fomentar en que las mujeres formen sus asociaciones. Eso se hace a través de, pues apoyándolas cualquier acto que tengan. Se les dota de un espacio para que realicen sus actividades. Y luego a través también de las subvenciones. Y bueno, aparte del femenino, cualquier asociación que haya en NEDA, hombres y mujeres, yo nunca quiero decir solo mujeres, en este caso se fomenta el de las mujeres, pero hombres y mujeres, por supuesto. Y todos a través de subvenciones, se les fomenta, se les apoya en todos sus proyectos. Formación y empleo, también tenemos en el PION, servicio de orientación laboral, y lucha contra la violencia de género. Que de hecho, después de este desgraciado acontecimiento, pero antes ya teníamos en mente, yo tirando de compañeros letrados, el hacer unas jornadas en NEDA enfocadas a asociaciones, por un lado. Por otro lado, a los centros, que hay que tener un poquito más de tacto a la hora de explicarle a la juventud el tema de la lucha contra la violencia de género. Y luego una final ya en noviembre, con todos los ponentes, hacer como un acto final.